Es momento de construir futuro, de aportar a la reconstrucción social, de juntar las manos para crear en colectivo, de edificar sobre lo ya construido y también de poner nuevos cimientos, algo que los arquitectos han hecho desde siempre y que seguirán haciendo para contribuir al bienestar integral de nuestro país. ¡Felicitaciones! 27 de octubre, Feliz Día del Arquitecto.